¿Cómo llegar? ¿Cómo le hablo a un pibe? ¿Cómo le hablo a un jugador? No importa lo que nosotros decimos, no tiene ninguna importancia. Todo es lo que al otro le llega. Y si no le llega, nos tenemos que preguntar qué es lo que puede hacer para que llegue. Cuando uno logra hablarle al jugador de la situación concreta y explicarle la técnica general y decirse lo de un modo que entienda, la cosa a veces funciona. Porque la clave es que el problema pase a ser déjudo. Ahí está la clave. Gracias.